¿Cierto que en el titulo del primer poster, el de Brothers Movie, es azul? ¿Cierto que en el segundo teaser, el segundo video teaser, este mismo poster se torna rojo y dice no respires? ¿Cierto que el 3 de este poster sin el filtro es morado? ¿Cierto que en todas las películas o la mayoría, los colores que utilizan en el titulo deben ser, deben tener alguna razón? ¿Cierto que nadie ha podido descifrar la razón por la que el 3 es morado? ¿Cierto que el 3 es morado? Ahora quiero que me digas, ¿qué pasa si combinamos el color azul con el rojo? Pues sale morado, ¿no? ¿Y qué personajes tienen azul y rojo? ¿Qué personajes tienen azul y rojo? ¡H eliminando el rojo! Sí, tuvimos la atención